Yo creo que fue un empate la verdad que bueno para nosotros por el tema de la cancha, el equipo de Iztapaja también jugó muy bien, pero yo creo que el equipo tuvo concentrado en todos los minutos y nos sirvió muchísimo el empate por el tema de los resultados que se dieron con los otros equipos. En este encuentro frente a comunicaciones, donde se juega bastante, primero defender la localidad y aprovechar esos puntos que podrían significar la clasificación este fin de semana. Sí, exactamente, yo creo que nosotros siempre tenemos que tratar de hacernos fuertes aquí en nuestra cancha, creo que lo hemos hecho, en algunos partidos hemos tropezado, pero por errores nuestros. Esta semana estamos trabajando de la mejor manera para poder sacar este partido que va a ser muy importante para nosotros en el futuro del campeonato. ¿Será importante la aparición de Báez con sus anotaciones este fin de semana? Sí, yo creo que eso siempre es importante, pero no se me está dando en estos partidos que es lo último que he jugado, pero estoy trabajando para eso, los goles vienen a una base de trabajo y la verdad que estoy muy tranquilo y yo creo que se me va a dar. ¿Lo que deberá demostrar Antigua en estas últimas fechas para tanto lograr la clasificación como también para perseguir ese título? Sí, exactamente, nosotros yo creo que todos estamos mentalizados en que tenemos que estar ahí arriba, tenemos que clasificar y también tenemos que pelear lo que es la acumulativa, que para nosotros es súper importante y este partido va a ser uno de los partidos que nos puedan probar para poder estar ahí arriba donde queremos estar. ¿Cómo le decís, en el acumulado de este partido será clave? Sí, exactamente, yo creo que va a ser clave porque si ganando empatamos ahí en la acumulativa y ya no quedan solo dos partidos que van a ser duros también, pero ya mentalizado lo que va a ser el sábado.